Bueno, cuando se hizo esa reforma, ya ustedes van a hacer la investigación, porque ustedes son mironas y mirones profesionales. Los que están ahora demandando que se les entreguen más recursos, algunos de ellos votaron por esa reforma, votaron por la distribución de los recursos. Entonces, no se vale que quieran engañar a la gente. Si se requiere una nueva reforma, pues tendría que buscarse un consenso, porque si el gobernador de Nuevo León dice yo tengo derecho a recibir más, pues va a haber que quitarle. No, lo que quieren es que se le quite a Chiapas o a Oaxaca o a Guerrero, porque mucho del argumento es además muy iniquitativo, muy inhumano. Es decir, si nosotros aportamos más, si somos los que más aportamos en la economía, pues debemos de recibir más. Es muy interesante el tema y que se busque el consenso y si se va a proponer una reforma constitucional, que el Congreso resuelva. Desde luego, también, si se va a proponer en la reforma quitarle recursos al gobierno federal, pues no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Pues cómo, si ahora, como nunca, la gente está recibiendo apoyos del gobierno federal, ¿qué vamos a dejar los recursos a ellos? No lo van a seguir, como siempre, apoyando a los de arriba, apoyando a las grandes corporaciones. Si el presupuesto es público, el presupuesto es de todos, ¿por qué votaron esa fórmula? Y ahora, ¿ya no les parece? ¿Por qué cambiaron? Bueno, mi interpretación es de que están usando eso como bandera política electoral, o bien las elecciones, para que la gente esté inconforme con nosotros y ellos saquen votos, sus partidos. Pero se me hace la verdad muy ramplón.